Somos Banda Soporte Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Banda Soporte Un lujo que nos damos en el día de hoy Ale, Pitti, Bochi, parte de una de las bandas más importantes de nuestro rock argentino Así que sin más, arrancamos con música, con ustedes Las Pastillas del Abuelo Gracias Sabes que no sueño con vos al dormir No es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo Echó el amor, echa la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo cruel El que no arriesga no gana, dijiste El que arriesga puede morir por amor Te dije y comprendiste que no iba a ser yo El que cubra tu cuerpo en noches de frío El que te regale rosas sin espinas El que aparte de ser sexo sea un amigo El que derroche amor en cada esquina Tanto te cuesta dar besos a una sola Te juro que amor nunca te va a faltar Mi amor, eso no importa, lo que importa es variedad Es mejor ser presa de un hombre y no el polvo Insípido y oscuro de más de dos Dijiste y comprendí que no ibas a ser vos La que comparta mis besos con cualquiera La que pise fuerte el acelerador La que quiera hacerlo de muchas maneras La que sepa bien fingir cuando no haya amor Pero les cuento señores que me asombra Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde entre las sombras Y yo estoy aquí Loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas En verdad no tengo tiempo que perder Esta vida no me tiran buenas cartas Pero en otra vida espero volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas Y yo estoy aquí Y ahora sí, amigos, las pastillas del abuelo para charlar un rato acá en Mano Soporte, programa especial con esta gran banda que siempre está moviéndose y eso está bueno, para un grupo que siempre está haciendo cosas. Bueno, ahora se viene un show muy lindo, dentro de un par de semanas nada más. ¿Cómo la están viviendo en la previa? Tocando, aparte, de gira. Tenemos ahora dentro de justo un mes en Movistar Arena, en un año que fue súper prolífico para esta banda porque hicimos Ferro en abril, antes de eso arrancamos la gira por España, después de eso empezamos una gira por todo el conurbano y por el interior, así que no paramos de tocar. Ahora se viene esta nueva apuesta, que por suerte no salió bien, ya está casi todo agotado, quedan muy poquitas entradas. Y la verdad que, como decís vos, en la actividad constante, moviéndonos, viajando, tocando en vivo, ensayando, astilla, pero ponele, lo juntamos y de última craneamos, che, hagamos esta lista determinada o en este show unamos tal tema con otro, ese tipo de cositas. Por ahí no ensayamos un concierto entero, pero decimos, bueno, si vamos a unir este tema, hagamos el final del tema y el principio de este. Y solo ensayamos eso. Claro, lo que cambia, lo distinto, claro. Pero bueno, nos viene rindiendo esa dinámica, o sea que estamos en actividad. También dándole un cierre a esto de reflotar temas viejos en este festejo de las dos décadas con figuras mainstream, que lo vamos a extrañar, digamos, se vendrá ahora sí dentro de seguramente un año o dos, un disco nuevo con canciones nuevas y un repertorio tal vez como siempre medio conceptual que nos gusta hacer, pero lo vamos a extrañar. Pero estuvo bueno, estuvo buenísimo, te iba a decir, y se estiró mucho el festejo, pero porque la gente lo celebra todo el tiempo, pasaron muchas cosas. Cinto, Ciro. Se estira porque somos así nosotros, es un poco eso, siempre... Somos estirones, siempre nos gusta, pero... Sí, sacarle el cuba. No, no, pero más allá de la joda del choreo de venir con lo mismo hace tiempo y esto de estirar el cumpleaños, pero es una celebración realmente muy celebrada, o sea, me acuerdo de haberlos agarrado quizá antes de que se venía esto y sabían que iba a ser un año, una época de mucho toque, de poca creatividad cuanto a canciones, pero de mucho toque y de repaso. Pero sorprendido, me parece, a nivel convocatoria, a nivel, ¿no? En todos lados donde pisan... Y todos los artistas. Y todos los artistas. Además, claro, le queríamos dar como ese lugar a cada artista. Claro. Porque fue un disco de todos cortes. Fueron todos cortes, todos cortados, entonces darle el lugar y el espacio también a cada artista que debería participar. Miro para atrás y veo, guau, ¿cuándo fue la canción que hicimos con Germán? Fase dos años de la primera. Y nos fuimos a Córdoba a grabar con él, nos prestó su lugar donde él filma los videos de las pelotas e hicimos un video nuestro en su casa, digamos, es una locura que un ex sumo se brinde de esa manera. Todo esto que vivía en el último tiempo, ahora es la fecha, ¿no? Sí. Única función, ¿eh? Atención con eso, métanle porque de hecho ya queda nada. Única función, mirá que estuve hablando con lo que estuve hablando, lo presioné, de hecho. No, 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 una sola, flaco. Es la única función real. Renovándose en las novedades, ¿viste? Claro. Va a salir dentro de poquito una gran canción que la gente conoce hace muchísimo, como estas que estamos reflotando, con una figura que también es un gran letrista, un gran compositor, que es el señor Emiliano de No te va a gustar. Quemémoslo, dale, dale. Sí, sí, sí. Que va a cantar, ¿cuál va a aclarar? Quemémoslo, sorprende. Yo ya te dije el otro día, nota que no les conté nada. Pero lo voy a decir acá ahora. Te agradecemos. No, porque realmente también es... Bueno, yo voy a decir algo personal que lo hablé con el psicólogo el otro día. No, no lo llegué a hablar con el psicólogo, pero sí que es algo personal. Es difícil, bueno, como te digo, disfrutar de los logros, como es un Movistar Arena, viniendo, por ejemplo, de un ferro. En un momento sí, bueno, a ver qué le encuentro a este Movistar Arena, que sea tan intenso y tan disfrutable como... Empieza a pasar eso. Entonces, en este momento, bueno, tal vez disfrutar este Movistar Arena con estos artistas invitados y luego de sacar un tema que a la gente seguramente le va a recordar sus, tal vez, sus 20 años. Bueno, va a ayudar a hacer que este Movistar Arena sea muy emotivo. Bueno, le doy anuncio igual. Sí, muy lindo, muy lindo. Estamos repasando cosas. Nosotros nos gusta el repaso también. La verdad que les agradecemos que siempre vengan a Banda Soporte y siempre tenemos alguna cosita como para jugar, algún tipo de actividad. No va a ser el archivo del micro que estás adquirido. No va a ser ni el archivo de la primera nota que te tiraste allá, ni el micro cuando ibas a ser papá. Lo tuvimos charlando, eso ya lo usamos muchas veces. Pero tenemos un segmento nuevo que se llama Tres Fotos, Tres Momentos. A ver qué le dispara estas fotos. Y estas cosas las hacés en la cátedra que vos dices. Yo le digo, sale del curso de Tres Momentos. Siempre tiene que incomodar a la artista, pero hasta ahí. Hasta ahí, con buena onda. Esta, mirá, a ver la primera foto. Si va apareciendo. Bueno, a ver. Ahí no peleamos. Yo te digo lo que es eso. Esa es la casa argentino-chilena, así te lo digo. ¿Sí? Exactamente. ¿Sabés qué tengo yo de ese lugar? Esa es la casa argentino-chilena. El cartel de la puerta que decía casa argentino-chilena en madera tallada los chicos de la 20, que este, por ejemplo, este que está con el codo ahí es huevo. Es huevo. Con pelo largo. Ahora es la uva para nosotros. Pero en su momento, claramente, era el capo de la barra de la brava. Por eso estaba delante mío. Casi haciendo que la gente lo vea más a él que a mí. Bueno, huevo, se afanó el cartel de la casa chilena. Hermoso, tallado en madera, divino, en un centro cultural. Y lo tengo yo en casa, puedo ser denunciado tranquilamente. ¿Primero show? Es más, yo te diría que es el primer show de Joel, que ves el saxo ahí recortado, recortado. Es el primer show de Joel que vino invitado a tocar un par de temas. Parece que todavía tocaba la batería de Ernest Silvio. ¿Qué año es? ¿20? ¿Pete tiene pelo largo? ¿2003? ¿Es el primer show de Joel, en serio? Sí. ¿Sabés que entonces ese show fue el que quebró? Que estaba enfrente. Exactamente. Que terminó sentado enfrente. Que terminó sentado enfrente sobre sus propias rodillas. Segunda foto, mucho más años después. A ver. Ah, ese es el primer ferro. El primer ferro. El primer ferro. Con el techito arriba. El primer ferro. 2016, cuando terminamos. Bochy es muy bueno con la fecha. Sí, sí. Más de diez años después de ese momento iniciático, de la gente muy cerquita, de una casa, un centro cultural, al primer estadio, que me parece, a mí, esto también lo digo en el curso, me repití, que fue un momento así bisagra para la banda. Venían con mucha convocatoria a hacer un estadio y que salga así. Son momentos consagratorios, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, tocó con nosotros el tete, si no recuerdo mal. No, yo no te quiero contradecir. No, no los quiero contradecir a ninguno de las veces. No, no. El tete tocó con nosotros en el ferro auxiliar. Claro. En el auxiliar. Ah, en el auxiliar. Claro. Muchos años antes. Acá tocó Ferro y Día, La ve la Puerca, El Zorro. Uf, no me acuerdo. ¿Quién más? ¿Alguno más vino también? ¿Vos? ¿El Chango? No, eso fue en un Lunapark. Igual, está bueno. Pero esta foto no es de ustedes. No va a haber ninguno de la banda, pero me parece que va a haber una persona que quiere mucho. Tercera foto. Tornero. Claro. ¿Qué les pasó? El Diegote. Cuando lo vieron. Está la banda, pero no está la banda. Esa foto no la vi nunca. Está la banda, pero no están los músicos. ¿Qué les pasó cuando...? Yo esa foto, serio, con la gorra, serio, he visto gritando, sonriendo. ¿Con el habano? Sí, con el habano. Pero esa foto no la he visto, che. Mirá, esa gorra se la llevamos el día que fuimos con Pity a tocar a Huracán, que jugaba a Gimnasia Huracán, se la habían tirado al escenario y justo tenía la gorra en los colores de Gimnasia. Entonces Huevo, nuestro asistente, dijo que tenía que llevársela al Diego y creo que ese día, no sé si ganó Gimnasia o empató o no sé qué, pero el Diego la usó por cabala un montón de partidos y entonces de repente lo sintaban en esos sillones que le ponían y la usaba y la usaba. Creo que con Diego el único partido que perdió fue contra Boca, que no llevó la gorra. Claro, salió campeón Boca. El único partido que perdió. Fueron cuatro partidos que ganó y el partido contra Boca que él quería de alguna manera, se ve que quería perder. Quería que Boca salga campeón. Algo en su interior. Quería que Boca salga campeón. Y que al mismo tiempo, creo, vos tendrás más memoria siempre, pero me parece que la misma fecha, si ganaba Boca y perdía Gimnasia contra Boca, no salía campeón River. De cabala el campeonato. No me acuerdo, tanto no me acuerdo. Me parece que si perdía Boca y ganaba River, era un problema. O sea que se sacó la gorra justamente para cagarle la vida a los millonarios y ayudar a Boca. Favorecer a Boca. Qué animal. O sea, la siguió usando de cabala aún cuando no la usó. Y que haya dicho que uno de sus temas favoritos, que le han dedicado muchísimo a él, era el de ustedes, debe haber sido fuerte. Sí. Estaba influenciadito por Dalma. Yo creo que Dalma y... Las dos. Sí, Janina también. Janina creo que más. Porque de hecho Janina fue la que le mostró el tema de Dalma. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, el Diego, qué sé yo, es el patrimonio cultural nuestro. Nadie o muy pocos le han dado tantas alegrías al pueblo argentino como él. Díganlo que digan, renieguen lo que renieguen, lo intenten ningunear, lo bastarden, no habrá nadie como él nunca. ¿Le gustó la sección? Hermosa. Muy leído. ¿Aplausos? ¿Funciona? Pero esperá. Muy poco y cómoda. Tengo dos bonus tracks. Ahí es donde viene. Dos bonus tracks. No hay que hablar mucho. Solamente lo vemos. Lo vemos, mirá, el primero. Mirá. Atención. Ahí están, incómodos. Ven, atención. ¿Qué son esos plumeros que tenés ahí? Era tuyo. Y esas fueron las primeras remeras de pastillas. Sí, claro. Era tuyo el pelo, todo. Yo tenía el pelo por la cintura. Yo me... Lacio. Lacio. Me terminaba de peinar y hacía una que era para adelante y todo. Así. Y después para atrás. Y ahí cuando volvía, no, no. Cuando la vieja, cuando éramos chicos, la vieja lo llevaba a cortar el pelo, lloraba. Tengo una más, pero este es el mismo que nos queremos dar. Mirá, con Ale. Mirá. 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 Los briles mandamos un saludo grande, pero lo importante es el vasco. Y eso es la casona. Eso es la casona ahí en Medrano. Mirá, qué foto. Buena foto. ¿Qué tenés, una gorra? O tenés un pelín. Sí, sí, una gorra. Ah, te pusiste una gorra. Te pusiste una boina, ¿no? Sí, boludo. Nos encontramos bastante en la casona con Ale. Qué grande el vasco y qué grande el Cristian, lombriz. Me da un beso. Yo tengo la rueda de morona abajo. Tocamos un par de veces. Estás armado en Zapada hasta ahora. Claro. Sí, es cierto. Qué buena foto. Ahora sí terminó la sección. Ahora, 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 ahora. De Bochy no cambia. Está así hace 25 años. Igual el día lo vamos a pelar todo, a faltar todo y vamos a subir al escenario. Cambiaron de guitarrista, ¿verdad? Claro. ¿Tienen ganas de tocar? Por supuesto. Por favor, le pido. Sí, por supuesto. Ya que estamos acá y todo. Yo creo que sí. Ya está todo seteado ahí. Me parece que es un gran momento para hacer un pequeño corte comercial. Antes, anunciamos el de Movistar Arena, por más que ya está todo lo que está vendido y todo. 20 de septiembre, muy pocas entradas, casi nada. Así que, si tienen ganas todavía, compren las últimas y si no tendremos más invitados nosotros. Pero, bueno, 20 de septiembre, Movistar Arena y las pastillas del abuelo. Gracias. Con invitados. Gracias. Con invitarnos. Las pastillas del abuelo, pasaron una vez más. Por ahora, soporte. Quedate ahí, ¿eh? Porque hacemos un pequeño corte y a la vuelta las pastillas del abuelo arriba del escenario. El sábado 31 de agosto, Aveluz, en vivo en el Teatro de Morón, con entrada libre y gratuita. Abrázame, confíame, abrázame, confíame. Aveluz, en vivo en Morón. Búscalos en todas las redes sociales. Séptimo Nivel Rock presenta su nueva canción, Gritando Silencios. Búscalo en sus redes sociales y plataformas digitales. Gritando Silencios. Séptimo Nivel Rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!